La Fuerza de la Fuerza La gente íntegra luchará si la lideramos Todos dicen que me conocen No me conoce nadie Pero yo sí He esperado mucho tiempo Y ahora Vuestra llegada conjunta Será vuestra perdición ¿Qué? ¿Qué haces, Trespeo? Echar un último vistazo, señor A mis amigos Enfrentarse al miedo Es el destino de un Jedi Tu destino La Fuerza te acompañará Siempre